¿Qué es la Universidad Autónoma de Aguascalientes? Soy la doctora Xiomara Osorio, soy egresada de la carrera médico estomatólogo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de la generación 2008-2013. Mi recuerdo favorito fue pasar el tiempo con mis compañeros, esos recesos, como pasábamos todo el día en la universidad, esos recesos en el pasto, de comiendo, compartiendo alimentos, quitándonos unos a otros del alimento y el previo a las clínicas, el escuchar música y cantar todos juntos. Para empezar, la verdad es que yo creo que son de los recuerdos que más tengo, incluso pudiera decir las canciones que cantábamos en ese momento, fue la mejor etapa que pudiera decir de mi vida. Súper feliz con mi decisión que tomé desde un inicio, digo, los maestros, mi respeto, tuve muy buenos maestros, muy buenos instructores, compañeros no se diga hasta la actualidad, yo creo que son los amigos que se quedan para toda la vida, por lo menos hasta ahorita se ha sido. Hemos sido muy buenos colegas, creamos muy bonitos recuerdos en la universidad y como todo, pues un muy buen equipo de trabajo al final de cuentas. Como compartíamos clínica, pues siempre recuerdo esos momentos de música antes de empezar con pacientes, bailar, cantar todos y yo creo que todo eso nos llevó a, juntos como grupo, culminar de manera exitosa a todos y actualmente todos como especialistas. Actualmente soy especialista en rehabilitación oral, que me motivó a mí la carrera, aparte de mis maestros, actualmente el doctor David Mazoca, que es jefe de departamento, en su momento impulsó mucho la investigación y a mí me apoyó muchísimo en ese sentido, puesto que tuve la oportunidad de ingresar al curso de verano de la ciencia, súper aprovechado, súper agradecida con el doctor David Mazoca, con el apoyo de la universidad. Fui a San Luis a hacer mi verano, seguí ya de manera independiente yendo y viniendo a la investigación y afortunadamente eso me ayudó a ingresar a mi maestría en San Luis Potosí, el maestro de ciencias odontológicas, de ahí soy egresada y la verdad pues no ha sido un camino fácil, no sale uno con todo el trabajo del mundo, pero pues yo creo que nos vamos construyendo y actualmente me puedo decir que estoy muy satisfecha con lo que soy, como me siento laburando, ejerciendo con mis compañeras y pues no sé, feliz. Soy la doctora Xiomara Osorio Moreno y soy Orgullosamente Gallo. ¡Gracias!